Bueno, yo le agradezco mucho a Borrafal Chafría porque ayudó mucho a mi familia, especialmente a mi abuela que ella no tenía casa y le dio una casa con que se podía ayudar y por eso le doy gracias a mi presidente, el chico Hugo Chávez. Estoy haciendo una carta, no estoy haciendo una carta de cariño por mi presidente, que la lean, que la lean, de mucho cariño de mi corazón. La carta dice que estoy muy agradecido por él, que nos dio la canaimita, nos dio los libros, ayudó a mi familia, le ayudó a mi familia y a mi Venezuela querida, me ayudó y le doy gracias a él por eso. La canaimita nos ha servido mucho, por muchas cosas, nos enseña cosas nuevas.